Hola, buenos días a todos, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube Hoy chicos es el segundo día de nuestro... el vlog número 2 Que nunca se subirá a ningún lado Sí, voy a subir Se voy a enseñar a los niños, como nos guste, se lo vamos a decir a los padres Que me den el permiso para subir las cosas a YouTube Y es que además tienen toda la mascarilla, es que yo creo que legalmente puedo Y... y ojo Ojo, ojo que se vienen cositas Ojo, ojo Porque... ¿Tres cantos se empieza a fichar? Cuéntalo, Adri, cuéntalo, ¿a quién tenemos de fichaje? He sido un Víctor Cercas 17 años Gimnasta de Conlada Coslada, ¿eh? Coslada Qué gran recuerdo Coslada, tres cantos ¿Quién lo iba a decir? A mí me lo preguntas y yo no me lo creía Hace unos meses Yo tampoco Pero fíjate, hemos vuelto a los orígenes, Adri Hemos vuelto a los orígenes Última Búsica Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.